Lo que observamos ahí en la ciénaga es una inusitada mortandad de peces de diferentes tamaños fundamentalmente bocachicos y también hemos estado observando que las rayas que normalmente van hacia la parte del fondo fangoso han estado saliendo como a tomar aire como en un comportamiento inusual y pues hay una fuerte olor a podrido, hay olores fétidos por la descomposición que ya comenzó del pescado que aparece en diferentes partes de las orillas de la ciénaga. Además es muy raro que ocurra porque la ciénaga está bastante crecida por las lluvias, es más en este momento presenta un nivel muy alto en comparación a otras épocas en donde no dejaban como que la ciénaga aumentara su nivel por la extracción que se le hace acelerada, en este momento tenemos un buen nivel de la ciénaga lo que implicaría que hay un buen nivel de oxigenación y no debería pasar algo como lo que estamos observando.